Y este jarabe en redes está lleno de dulzura y amor frente a estos papitos y futuras mamitas. La cococha muestra alegremente su embarazo. Marcela Ruete, hello, hoy cinco meses. Paulemos está haciendo un excelente papel como padre primerizo. Raab comparte con sus seguidores su último eco. Raab Villacrés, mi princesa hermosa, de frente, ya con 36 semanas, según el eco por el tamaño, pero en realidad tiene 34. Ya falta poquito para tu llegada, mi amor. Te amo, princesa, estoy muy, muy feliz. Y Dios escuchó mis oraciones, porque el cordón se desenredó. Gloria a Dios. Jordana Doyle, junto a su pareja, en una sesión de fotos. Jordana Doyle, mi Gabriel, te esperamos con ansia. Para Teleamazonas, Mónica Buccelli. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!